¿Cómo están queridos amigos? Soy José Luis Melgar, cantante católico de Bolivia. Ya estoy aquí en el Táchira. Quiero hacerte la invitación para este sábado 29 de octubre. Nos acompañes a celebrar la luz de Cristo a través del mundo, la luz de Cristo que ilumina al mundo. No te olvides, aquí en el Centro Comercial, la Nueva Jerusalén, en la parte del estacionamiento de Radio Natividad, tendremos a partir de las 6 de la tarde, este 29 de octubre, la fiesta y la noche de la luz. No te lo puedes perder, estás cordialmente invitado. Si tú faltas, estamos incompletos. Te esperamos.